Gracias a José Alfredo Salgado Salgado, contador público certificado, por estar como todos los martes y los jueves en esta mesa de trabajo. José Alfredo, gusto en saludarte, buen día. Mi distinguido amigo Teodoro Rentería, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Paquete económico 2021, José Alfredo. Efectivamente, en mi participación de la semana pasada, comentábamos que estaba ya por presentarse este paquete económico, mismo que fue presentado en tiempo y forma, tal como lo establece nuestra Carta Magna, se presentó el 8 de septiembre. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para analizar y aprobar, o en su caso rechazar, esta iniciativa. Y la Cámara de Senadores, en su caso, tendría hasta el 31 de octubre. Por fechas de noviembre, a más tardar el 15 de noviembre, se tendría que estar analizando y aprobando el presupuesto de egresos de la Federación, Teodoro. Estas son las fechas claves de este paquete económico 2021. Que hay que aclararlo, será lo que el flujo pues económico que habrá de circular durante el próximo año y basado también en una expectativa de recaudación, quiero yo decirla un poquito, pues diferente en medio de esta pandemia, no sabemos cuál será su impacto en este tema, ¿no, José Alfredo? Efectivamente, mira, este paquete económico se compone principalmente de tres elementos importantísimos. En primer lugar, son los criterios generales de la política económica nacional, donde se presentan los principales indicadores económicos, como es el precio del petróleo, como es el precio del dólar, del peso frente al dólar, y en su caso el producto interno bruto, es decir, económicamente cómo va a estar el país, cuánto va a crecer, cuánto va a costar el peso frente al dólar, el petróleo, cuánto es lo que esperamos percibir por cada barril. Y aparte de estos indicadores, pues desde luego la ley de ingresos, que es donde está establecido el monto de lo que se pretende recaudar en cuestión de impuestos, de derechos, aportaciones de seguridad social, de aprovechamientos, todos los ingresos que conlleva la federación, y aquí es donde podemos hacer un análisis más a fondo, Teodoro, de acuerdo a lo que tú comentas. Efectivamente hay una gran incertidumbre, hay una gran expectativa de cómo nos va a ir a los mexicanos en el 2021. Estamos hablando de que no sabemos cómo vamos a cerrar el año 2020 económicamente, si se va a reactivar la economía al 100%, hay muchas empresas, hay muchas industrias que todavía siguen trabajando al 25, al 30%, pero también muchas otras, Teodoro, que aún no abren. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que a la mayoría de los mexicanos nos llama la atención, que es el fútbol. El fútbol se está desarrollando sin aficionados físicamente, al estadio no asisten los aficionados. Todo eso es economía, genera empleos, genera riqueza, genera movimiento de dinero, y todavía no sabemos cómo vamos a terminar este año 2020, y bueno, ciertamente tenemos que estar previendo para el 2021, pero este paquete económico, Teodoro, considera incrementar la recaudación. No considera aumento de tasas de impuestos, no considera impuestos nuevos, pero sí considera incrementar la recaudación, y algo que nos llama poderosamente la atención es que ya analizando más a fondo, la presentación de la ley de ingresos contempla algunas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, donde se pretende ampliar las facultades y las herramientas de fiscalización que va a tener el SAT para llevar a cabo una recaudación más exhaustiva. El artículo 45 del Código Fiscal de la Federación se está modificando, y en el sentido fiscalizador, permite que las autoridades fiscales utilicen herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y los activos patrimoniales que tienen los contribuyentes en sus domicilios fiscales. Es decir, van a poder llegar a hacer una visita domiciliaria y con cámara de video en mano, con su teléfono inteligente, van a poder grabar todo lo que hay en el domicilio fiscal para que quede constancia del patrimonio que tiene la empresa o la persona física y en base a ello quieran compulsar, quieran cruzar la información que se está declarando contra lo que realmente tiene la empresa, Teodoro. Muchas gracias, importantísimo tu análisis, estimado José Alfredo. ¿Dónde te encuentra nuestro auditorio? Con todo gusto, mi teléfono es 176-6402, 176-6402, aquí en Cuernavaca, Morelos. Teodoro, permíteme decir que este año estamos cumpliendo 15 años de servirle a los empresarios de Cuernavaca y de varias partes de México. Te esperamos el mole distinguido, José Alfredo. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, José Alfredo Salgado Salgado, contador público certificado.